Un cierto día un hombre estuvo aquí, de mirar tan tierno y dulce que, nunca se vio. En su canto había una oración, nunca se escuchó otra canción, como la de él. Solamente hablaba él de amor, todo gesto suyo era de amor y paz. Él traía en su corazón. Él por esos campos caminó, desde las montañas predicó de amor mayor. Y la luz brilló en la oscuridad y el sol nació en cada corazón que comprendió. Que además de esta vida aquí, existe otra vida más allá. Y así, al renacer, morir no es el fin. Todo lo que Pati dejó, nos pasó y siempre va a existir. Por esos lugares que pisó, dio el camino cierto hacia ti. Y así, al renacer, morir no es el fin. Y así, al renacer, morir no es el fin. Yo sé que él algún día volverá, y en los mismos campos buscará lo que sembró. Él va a cosechar lo que nació, llorar por la semilla que murió sin florecer. Pero aún no hay tiempo de plantar, hacer dentro de sí la flor del bien, crecer, para entregar, cuando él regrese aquí. Todo lo que él aquí dejó, no pasó y siempre va a existir. Por esos lugares que pisó, por esos lugares que pisó, dio el camino cierto hacia ti. Por esos lugares que pisó, dio el camino cierto hacia ti. Todo lo que él aquí dejó, no pasó y siempre va a existir. Por esos lugares que pisó, dio el camino cierto hacia ti.